Bienvenidos al canal de Celadores Online. Hoy veremos qué se entiende por unidad del paciente. Unidad del paciente es el espacio que ocupa el enfermo en su habitación durante su estancia en el hospital. Está formada por el mobiliario y el material que usa el paciente mientras esté hospitalizado. En una habitación hospitalaria nos podemos encontrar que haya en ella una cama, o dos camas, o tres camas. Es decir, una unidad del paciente, dos unidades del paciente, o tres unidades del paciente. Por lo tanto, el número de unidades del paciente será igual al número de camas existentes en la habitación. En la habitación con varias camas, cada unidad del paciente podrá aislarse mediante biombos o cortinas. De esta forma se asegura y se respeta la intimidad del paciente. En consecuencia, el número de camas existentes en un hospital será igual al número de unidades del paciente.